En 2019 el Centro de la Mujer de Guadalajara ha atendido a 745 mujeres y se han realizado más de 3.500 consultas. Son cifras que nos indican que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que continuar trabajando precisamente para que muchas mujeres, porque de hecho son decenas de mujeres, que puedan salir del ambiente, de su ambiente de violencia de género y también, como decía anteriormente, para que podamos ayudarlas o informarlas. Una labor que se completa con un teléfono gratuito para la violencia machista. Tenemos un teléfono regional, el 91114, que además es gratuito, que además está funcionando los 365 días del año, las 24 horas del día, y que no solamente las mujeres víctimas pueden llamar para ser asesoradas, para que se les apoye, para que se les informe, sino cualquier persona que pueda tener constancia de algún caso de violencia de género, por favor, puede llamar ese teléfono. Pero en el Centro de la Mujer también se realiza formación. Lo que se da es, digamos, un asesoramiento en técnicas de búsqueda de empleo, en información sobre el mercado laboral emergente, etc. O cualquier demanda o aclaración en las entrevistas de trabajo, en las dudas que tengan en cuanto a su experiencia que haya tenido en la búsqueda de empleo. Y se completa con asesoramiento para las mujeres que deseen emprender. Las que quieran realmente realizar un plan de empresa, pues se les integra en unas plataformas que hay en colaboración con la oficina de empleo, en que esa plataforma integra y adelante autoempleo. Para conseguir el objetivo de la plena igualdad y la ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género, el Gobierno regional va a destinar un importante presupuesto. Durante toda la legislatura se va a presupuestar o va a haber más de 50 millones de euros para precisamente los centros de la mujer y los recursos de acogida. El Centro de la Mujer de Guadalajara es gestionado por la Asociación Independiente de Mujeres Alcarreñas, AIMA.